A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Hay pocas cosas que la gente valore más que sus ojos, dije levantando la voz y viendo que tres alumnas asentían. En el inventario de las pérdidas más temidas, la ciudadanía declara que perder la vista está apenas por debajo de la muerte y muy por encima de la tortura y de las violaciones o la pérdida de una extremidad. Y aunque está mal visto jerarquizar en la violencia, cuesta elegir que salvar la gente elige el ojo. Porque en estos tiempos que celebran la onipotencia de la vista, que certifican la realidad en el orden de lo visual, que privilegian relaciones mediadas por la imagen, que priorizan las funciones organizadoras de la mirada, segar un ojo o dos es mucho más que matarlo, es acrecentar la inequidad física, es imposibilitar la participación en sociedad, es asesinar en vida la posibilidad de una vida mejor. Esas son algunas de las reflexiones que están en Zona Ciega, en la más reciente publicación de la gran escritora Lina Meruane, que por segunda vez está acá en esta República de las Letras. Patricio López, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de tener en mis manos un libro de Lina Meruane, un libro de Klercidra, y un libro en el que seguimos luchando contra el canon. Eso. Omar Serras, ¿cómo estás tú? Bien, buenas noches, aquí estamos. Feliz de estar con ustedes y de poder conversar de este libro. Oye, antes de la salida... Cuando nosotros decimos que estamos felices de estar acá, felices de estar acá, no es como en los otros programas, cuando dicen que están felices y no es cierto. No, ahora nosotros estamos medianamente felices porque extrañamos estar todos juntos en el estudio. Eso mismo. Verdad. Y en el lugar donde íbamos después del estudio. Aún más importante a veces. Oye, antes de pasar a lo siguiente, creo que es necesario detenerse un segundo, porque para agradecer a toda la gente que escribe durante el programa, para todos los comentarios que nos dejan en YouTube, en Facebook, en Twitter, la gente que nos escucha de Finlandia, de España, de Costa Rica, de Argentina. De verdad, yo leo todos los comentarios, no contesto, pero siempre los leo. Muchas gracias por estar... Hubo gente que se nos enojó la semana pasada con nuestra... Con nuestra mirada. ¿Puedo hacer un aspecto? Ah, por favor. Sí, lo primero, aunque en este programa no debería corresponder dar explicaciones, pero lo voy a hacer porque me nace. No fue nuestra intención reírnos de Gabriela, y de hecho creo que no lo hicimos. Entonces, es probable que o no lo hayamos hecho bien, o se haya entendido mal, pero hay un código que probablemente no lo supimos explicar muy bien, al menos a esas personas que lo plantearon, que es que en el momento en que hacíamos Sorna con Gabriela, era una manera nerviosa... Te reímos de nosotros. Porque todo lo... No, no voy a andar por ello. Yo por lo menos también he sido Gabriela, entonces ese era el tema. Y lo otro que quería decir, es que la semana pasada no dijimos algo imperdonable. No, lo imperdonable no es lo que no dijimos, sino no haberlo dicho. Que es que estuve de cumpleaños Antonelle Esteves. Ah, verdad. Estuve de cumpleaños Antonelle Esteves. Cumplió... Cuarenta y tres. Cuarenta y tres, no tengo ni un problema. Mira, aquí están. Cuarenta y tres. Regiamente los cuarenta y tres. Hermosa. No, por favor. Y bueno, hagamos como que este es el cumpleaños atrasado de Antonelle. Ah, gracias, amigo. Feliz cumpleaños. Gracias, amigo. tenemos que decir que nosotros celebramos el Día del Libro por Cervantes, por Shakespeare y por Antonelle. Sí, pues básicamente. Digámoslo. No es casual. Que ya no ha sido el Día del Libro. Si no fuera por Antonelle, a mí me daría lo mismo el 23 de abril. Ah. Bueno, eso. Yo creo que es súper importante y es súper importante que la gente sepa también que no interactuamos más porque para que ustedes puedan escuchar el programa en la radio lo tenemos que grabar antes. Yo sé que es súper feo decir esto. Nosotros lo grabamos como en vivo, o sea, sin cortes, sin edición. Nos lanzamos a la vida con lo que hay, pero no estamos exactamente al mismo tiempo que ustedes haciendo el programa mientras ustedes lo escuchan, razón por la cual tampoco podemos involucrar los comentarios que ustedes hacen, pero los leemos. Es súper importante que sepan que los leemos y que son muy importantes para nosotros. Es muy importante agregar algo. No es feo porque para que nosotros pudiéramos salir en directo, esto es una explicación de cómo funciona la radio por dentro, tiene que haber necesariamente un compañero nuestro en los controles. Y un compañero nuestro abriendo la puerta de la radio. De la radio, usado en la noche y además en pandemia. Entonces, al grabar el programa evitamos que eso ocurra y nos alegra que así sea. Eso, así que no es falta de cariño, pero como no le respondemos siempre, queremos que sepan que sí los leemos y que a mí me alucina, me hace muy muy feliz que la República llegue hasta tantos lugares, no lo podemos creer. De verdad, muy bonito. Y también a mí, por lo menos, me emociona mucho, especialmente en estos tiempos, pensar que somos parte de una comunidad. Que nosotros acá estamos los tres, pero somos muchísimos más los que somos parte de esta República de las Letras. Así que quería partir diciendo eso porque creo que especialmente en estos tiempos es súper importante sentirse parte de una comunidad. Sí. Luego. Aquí no andamos nada solo. No, no andamos. Oye, Lina Mervane estuvo en la República de las Letras hace algún tiempo atrás, también estuvo en el semáforo hablando de este libro y antes en cuestión de gustos hablando de su literatura, los pueden buscar por ahí. La otra vez leímos la novela Fruta Podrida, gran, gran novela. Creo que eso fue el 2016, por ahí. Y ahora llegamos con este que es un ensayo en tres partes. Voy a contar un poquito y luego ahí les pregunto, compañeros, qué les pareció un ensayo en tres partes. La primera parte fue la última que escribió y que tiene que ver con una reflexión respecto a el ojo como target, ¿cierto? Como objetivo de la violencia estatal en Chile, pero no únicamente en Chile, cosa que también es súper importante y que ella la acentúa, ¿no? Y cómo ese ataque contra los ojos en nuestro país, por supuesto, a partir de las movilizaciones de octubre del 2019, está diciendo algo sobre el poder. Esa es una parte. La segunda parte del libro, que es algo que ella venía trabajando hace mucho tiempo porque ella hace años tuvo un problema ocular importante que tuvo que operarse y por lo tanto estuvo sin poder ver durante varios meses. Es una reflexión que ella va haciendo respecto a la escritura y la mirada, ¿cierto? Y el valor de la mirada y la ceguera y la ceguera masculina versus la ceguera femenina, etcétera. Y la tercera parte está dedicada a tres mujeres, a dos de ellas, las estuvimos leyendo recientemente, a Gabriela Mistral y a Marta Brunet y también a la mexicana Josefina Vicenz y sobre cómo ellas escribieron a pesar de, y no desde, sus dificultades visuales a comparación, por ejemplo, de Borges. Ese sería como el resumen muy, muy, en resumen, muy chiquitito. Don Omar. Bueno, es un libro muy interesante, escrito de manera forística, o sea, hay párrafos, 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 que como tienen tanto que ver unos con otros en cada sección, a uno le llegan a dar la impresión de que son un continuo. Eso me pareció una cosa un poco curiosa, sorprendente. Son esta forma de escritura que usa mucho Nietzsche de no me voy a gastar tratando de hacer una narración donde cada párrafo tenga que llevar al siguiente, sino que lo que me va interesando lo voy poniendo, pero en realidad es tan, los párrafos desarrollan tanto lo que precede que parecería una cosa no escrita de esa manera. Entonces, ahora me hace pensar que así como uno completa con la mente a la vista, por ejemplo, uno ve un aspecto de un objeto y lo ve por el otro lado que no ve con la mente, y lo que ella habla también de cómo los ciegos ven con la memoria, yo pienso que en su escritura también está eso, que como hay un continuo, aunque estén estas separaciones, a mí no me quedaban las separaciones, sino que me quedaba más bien el continuo. Bueno, entonces está escrito con cosas muy, una investigación muy profunda, muy variada, muy universal, tiempos, lugares, incorporado en muchos lugares también que no son los habituales de la escritura, no son los canónicos, son, que siguen, escritores de egipcios, escritores de cualquier otra parte, y que son lejanos para nosotros, y bueno, me parece que es un ensayo muy interesante, y el que tú dices, del último, que está puesto al principio, que es sobre el estallido, sobre la rebelión, me gustó mucho porque muestra cosas que uno no ve, o sea, de repente piensa que es Chile, esto de disparar a los ojos, una cosa, casi un invento acá, y ella muestra cómo en Ecuador pasó antes, y cómo ha ido pasando en todo el mundo. Patricia? Yo, bueno, me suele pasar seguido, parece que es un rasgo de la vejez, que uno se acuerda a lo que le pareció algo, y luego no se acuerda de nada. Me acuerdo, por ejemplo, en la que durante muchos años tuve esa sensación de la película El cocinero ladrón su mujer y su amante, que yo decía que era súper buena, y me preguntaban de qué se trataba, y no tenía idea, porque ya no me acordaba. Hasta que la fui a ver de nuevo, y afortunadamente no me decepcioné como con Golondrina de invierno. Y claro, me pasa eso con el libro anterior de Lina Meruane, que yo me acuerdo que alucinábamos, que lo conversamos y todo, pero no me acuerdo nada de ese libro, nada, absolutamente nada. Entonces, venía bien predispuesto a leer este, y bueno, yo pensé que era una reflexión en el aire, no lo digo despectivamente, sino como la hubiera hecho cualquiera de nosotros respecto a lo que nos ha provocado en términos de conmoción personal y colectiva esta forma de represión. pero el libro es mucho más profundo y es mucho más complejo y es mucho más profundo y mucho más complejo por la razón que suele propiciarlo, que es que el lugar desde donde ella escribe es un lugar donde se comparte el padecimiento, porque aquí viene el dato relevante de que ella ha tenido problemas muy significativos a la vista y por lo tanto no viene pensando en la ceguera a partir del 18 de octubre del 2019 sino hace 20 años o más por lo menos y esa erudición se nota aquí porque este podría haber sido un libro urgente pero hubiera sido imposible acumular la cantidad de referencias bibliográficas, culturales, mitológicas respecto a la vista y a perder la vista que aparecen en este libro entonces eso es lo primero creo que es un libro especialmente valioso porque se da la maravillosa coincidencia de que una obsesión previa coincide con una obsesión colectiva y una obsesión personal previa quiero decir coincide con una obsesión colectiva y eso se permite fraguar en el libro uno sabe en términos así retóricos lo que debe ser quedarse sin vista pero no logra apreciar esta dimensión tan profunda que le da a ella por ejemplo estas referencias a que la vista es la conexión del interior con el exterior o que es la parte más importante del cuerpo y bueno y va justificando todo eso con reflexiones que van a medio camino vuelvo a insistir en como entre la erudición lo personal la referencia político contingente y va instalando una reflexión sobre la mirada que se inserta en la línea de otros libros que hemos leído y que probablemente ya son más clásicos que este a estas alturas como informes sobre ciegos ensayos sobre la ciguera que también aparece por aquí que también aparece citado acá absolutamente bueno o sea esto entre otras cosas es una gran enciclopedia sobre la sobre la historia literaria de la ciguera absolutamente y por eso hay muchos lugares para entrarle pero estamos recién partiendo tú nomás ¿qué vamos a escuchar? bueno el tema es una pregunta ¿qué ves cuando me ves? ¿no? con divididos vamos a escuchar eso ¿qué ves cuando me ves? el guagua de Troilo no quiere arrancar falta envido truco chiste nacional estamos en venaguita el mayoral y pagas el vale un día después ¿qué ves? ¿qué ves cuando me ves? cuando la mentira es la verdad ¿qué ves? ¿qué ves cuando me ves? cuando la mentira es la verdad la prensa la prensa de Dios lleva póster central el bien y el mal te vienen por penal vía vía la chapita por ron en paloma cruzando la vía pa' poderla pasar ¿qué ves? ¿qué ves que ves cuando me ves cuando la mentira es la verdad ¿qué ves cuando la mentira es la verdad? la mentira la mentira guitar solo Chapita, porrón en palomar Cruzando la vía pa' poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? La mentira es la última verdad Sansón Su nombre venía del sol y radiante era la fuerza divina que su cuerpo encarnaba en la batalla Sansón le confió el secreto de su fuerza a Dalila y no solo perdió el poder de su pelo sino sobre todo el de los ojos Zona ciega Lina Meruane en esta plácida noche de día sábado 1 de mayo Así es que aprovechamos de saludar a la siempre querida nunca abandonada clase obrera del mundo Trabajadores del mundo y trabajadoras unidos Y luchar Ahora más que nunca Salud Especialmente en un contexto como este Salud 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 A propósito de que en el primer ensayo Lina Meruane habla muchísimo sobre la construcción del discurso Se lanza una frase hermosa A propósito del poder ¿No? Volver invisible la verdad, tergiversar la realidad, hacerla espejismo En el espacio donde ella está hablando acerca de cómo se construyó una realidad discursiva Paralela a las movilizaciones ¿No? Y antes de aquello, esta idea del oasis, etcétera, también paralela a la realidad Y es muy interesante, muy interesante toda esta primera parte de este libro En donde hay un diálogo entre la calle, entre las cartas, las paredes Lina Meruane estaba en Nueva York escribiendo esto Pero siguiendo mucho las redes sociales Y información de amigues que le llegaban, etcétera Desde ahí entonces empieza a reflexionar sobre este espacio de la visualidad Y esta búsqueda específica de enseguecer, ¿Cierto? Directamente los cuerpos que están manifestándose Y que, como decía Omar, antes no es para nada original En términos de que es algo que los gobiernos Diríamos, los gobiernos no democráticos ¿No? Han estado haciendo Voy a leer un parrafito que dice eso Eran demasiado los ojos rotos Entre los fustigados franceses y vestidos de radiantes chalecos amarillos Que reclamaban por el alza de combustibles Y la progresiva pérdida de su poder adquisitivo Cayeron descalabrados 21 Entre los reprimidos nicaragüenses quedaron centenares de muertos Miles de heridos y al menos 32 ojos parcial o completamente destrozados En Cachemira, esa región disputada por Pakistán e India La prensa más confiable calculaba la desconcertante cifra De 3.000 ojos impactados por municiones no letales Disparadas a lo largo de la década precedente Bueno, es lo que me parece interesante es Claro, es una estrategia al final No es una cosa casual En alguna parte dice uno es mala suerte Dos es coincidencia y tres ya es un plan Una cosa que está hecha Entonces es impresionante ver que Se hizo así en Ecuador Que empezó la revuelta dos semanas antes que en Chile Se hace también en Palestina Se hace en Egipto Se hace en todas partes esto de no matar Sino mutilar Como que fuera casi una gracia del poder Dejarte vivo Pero casi como que hay que agradecer Es menos problemático Entonces en alguna parte también Meloana se pregunta En las guerras uno es uno La ¿Qué es más conveniente? Matar Dejar herido Dejar que los heridos dan más problema A sus compañeros Entonces vemos que Que esa es una cosa Que está impuesta ya No es una originalidad de Chile Aunque Chile está más o menos peleando por el récord mundial Claro En términos de tiempos heridos Es impresionante Sí Ahora La pregunta que uno se hace Es si Es si fuerzas especiales O el alto mando de carabineros Son tan cultos O tan Profundos y existencialistas Como para repetir un patrón histórico O más bien lo que está funcionando Es el instinto ¿Tendrá el general Rosas En retiro En su biblioteca Todos estos libros Y habrá reflexionado Sobre la Dimensión Trascendente Filosófica De la visión O tendrá Conocimiento De cómo funcionaba La antigua mitología O la relación entre los seres humanos Y las divinidades Para decir Sobre la base De esa formación intelectual superlativa Dispararle a la gente a los ojos O O lo que hay en común Es una Brutalidad De la especie humana Y cada sociedad Tiene su bruto Que reproduce el patrón ¿No? Y Y viene otra gente Más iluminada Como Lina Meruana Y lo Y lo devela ¿No? Obviamente la primera parte De mi suposición Es una ironía ¿No? No tengo ninguna Expectativa intelectual Del general En Retiro Rosas Por lo tanto Es obvio Que piense lo segundo Claro Aunque Uno Podría pensar ¿Cierto? Que hay En ese ataque Al rostro Y particularmente A los ojos La idea de un castigo Y un amedrentamiento Por aquellas personas Que han mostrado Aquello que no se debía ver Que en el caso chileno Es súper evidente O sea La idea de Este oasis ¿Cierto? Que ha planteado Los gobiernos Postdictatoriales De derecha o de izquierda Si existe la izquierda En Chile ¿No? Hay una Una idea De un relato Que se construyó ¿Cierto? Y que llegó a ser Tan potente Que incluso parte De la población Se lo creyó Hasta que llegó Un momento Que no Y la desigualdad Empezó a aparecer Por todas partes Por supuesto Movilizada Desde los estudiantes Primero ¿Cierto? Y entonces Empezaron a ser visibles Las inequidades Que estaban escondidas Detrás de este desarrollo De papel maché Y lo que Me parece interesante Es que el castigo Por mostrar Esas inequidades Es la ceguera Entonces Hay un mostrar Que lleva Por pago Los ojos Ahora Lo interesante Es la respuesta De quienes han quedado Enseguecidos O sea La respuesta Tan impresionante Gustavo Gatica De Di mis ojos Para que la gente Pueda ver Porque efectivamente El amedrentamiento No funcionó La gente siguió Yendo ahora Con 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 los ojos Protegidos Pero siguió Manifestándose Siguió apareciendo En las calles Siguió apareciendo La plaza de la dignidad Entonces También es interesante Como ese ejercicio De querer Censurar De querer limitar Estos cuerpos En las calles Tampoco funcionan Claro Y ahora También hay una cosa Que es que Nosotros En alguna parte Dice Lina de Meruane Que El cuerpo sano No se da cuenta De muchas cosas En cierta forma No ve No percibe Entonces Ella empieza En el segundo Segundo Aforismo Digamos Dice El segundo párrafo Pues se era como Haber sido ciegos O casi ciegos O haber tenido Los ojos dañados Sin saberlo Como haber sido Nada más Que un montón De manos Envolviendo fruta O pescado O martillando Clavos Y teclas Nada más Que hombros Sosteniendo carteras Cargando bolsas Mochilas Y muchos Demasiados pies Y piernas Subiendo y bajando escaleras Músculos adoridos Espaldas magulladas Cuerpos adormilados En vagones de metro Y en micros infinitas Haber sido Carne molida Sangre seca Voluntades apagadas Con pastillas Para dormir Y despertar Y seguir trabajando A ojos cerrados Hasta que Un terrible dolor Nos sacudió Entonces Ella dice En varias partes Lo que nosotros Llamamos Salud No necesariamente Tiene que ser Lo mejor O sea Un cuerpo enfermo Un cuerpo más despierto Es un cuerpo que puede Darse cuenta De ciertas cosas Y cuando hemos Perdido Bueno Y la pérdida Hace que Que uno vea Todas las carencias No sé Estábamos funcionando Normalmente Nadie perdía sus ojos Pero de repente Pasó algo Y ya Hubo O sea Es una brutalidad Pero Pero era Era ¿Cómo decirlo? Es como que Lo que dice Lina Meruane Es que Este Hablar bien De la salud Como algo Como algo Que siempre Debe ser Perseguido No es necesariamente Lo mejor Para estar Para tener una vida Consciente Claro Bueno Ahí Tenemos que ir a la pausa Al caso Oh dale O sea Deberíamos ir a la canción Pero si quieres Pero vamos a la canción Y a la vuelta Ya po Te doy una canción La canción ¿Quién? ¿Yo? Sí ¿Puedo leer un poema? Pero Antes de ir a la canción Por supuesto Este poema De Vicente Buidobro Se llama Es un homenaje A la vista Por lo menos De mi parte Porque este libro Tiene un tono dramático Pero también Es una manera De decir Probablemente La vista Una de las cosas Que hace Excepcional Excepcional La experiencia humana Y por eso Es tan Es tan tremendo Reflexionar sobre su pérdida Este poema Se llama Una mirada Para abatir A los albatros Dice Una mirada Tiene miradas Para prolongar La vida De la novia Ocho miradas Para cambiar El mar En cielo Nueve miradas Para hacer bailar Los árboles Del bosque Diez miradas Para ver La belleza Que se presenta Entre un sueño Y una catástrofe Yo no quiero Frivolizar la experiencia De quedarse ciego Pero yo he conversado Con gente Que se ha quedado ciega Y la necesidad De ver Sigue existiendo ¿No? Y opera En la cabeza Y en el alma De otro modo Es como Es como Si fuera una necesidad Tan fuerte Que puede incluso Sobreponerse A la pérdida De los ojos Y bueno Este poema Como que Poetiza sobre todo eso Bueno Este mismo poema Fue musicalizado Por Quilapayona Así que es lo que Vamos a escuchar Una mirada Para partir al albatros Para partir al albatros Una mirada Una mirada Una mirada Para partir al albatros Para partir al albatros Dos miradas Para detener el paisaje Al golpe de fin Tres miradas Tres miradas Tres miradas Para cambiar Para cambiar Para cambiar Para cambiar Para ir a morantín Cuatro miradas Para sujetar el tren Que cae en abismo Cinco miradas Para volver a encender Las estrellas Las estrellas apagadas Por el huracán Por el huracán Seis miradas Para impedir el nacimiento Para impedir el nacimiento Del niño acuático De la vida Una mirada Para partir al albatros Para partir al albatros Para partir al albatros Para partir al albatros Una mirada Una mirada Para partir al albatros Para partir al albatros Para partir al albatros Dos miradas Para detener el paisaje Y amor del río Tres miradas Para cambiar Para cambiar La niña en morantín Para cambiar La niña en morantín Para cambiar Para cambiar Para cambiar Cuatro miradas Para sujetar El puente Que cae en abismo Cinco miradas Para volver a encender Las estrellas Apagadas Por el huracán Por el huracán Seis miradas Para impedir el nacimiento Para impedir el nacimiento Del niño acuático Siente miradas Para promover La vida de la gloria Dos miradas Para cambiar El mar en cielo Cuatro miradas Para hacer bailar linas Para Lovely Ya os acordes El portaje De la gloria Dos miradas Para Tus miradas Que se presentan En Tus sueños Y una gran gracia Mi pie Quieres 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 ¡Para ver la belleza que se presenta en tu sueño y una catástrofe! Librería Clepsidra en Ñuñoa, Avenida José Pedro Alessandri Corira Razaval, a pasos de la estación Chile-España, línea 3 del metro. Librería Clepsidra, libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares, de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 2222-55706. Ventas de nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl con despacho a domicilio. ¿Acaso debiera yo acortar la distancia entre el sano y la enferma, entre el vidente y la ciega, entre el válido y la inválida? Ese fue el derrotero que siguió en definitiva sangre en el ojo, trastornar el depurso trágico de la ciega y pensar su pérdida como dispositivo lúcido o iluminado o alucinado en que la salud es un estado de perfección insignificante. Porque la salud, sugiere Sioran, nos mantiene dormidos o desatentos a la realidad, nos hace ciegos. Una vida plena nos la otorga el cuerpo precisamente cuando falla o cuando nos duele. Toda conciencia, dice Sioran, es conciencia de la falta. La salud incluye la enfermedad o tal vez solo seamos plenamente humanos en la enfermedad. Esa fue la apuesta de la última novela de mi trilogía. Destituir la salud de su privilegio, destruir la divisoria entre sanos y enfermos. Hacer de la enfermedad la norma. Cristina Meruane, Zona Ciega. Lo que estamos leyendo hoy día, este estupendo libro que se lanzó la semana pasada. O sea, está recién, recién, nuevecito. Está recién, recién. Hoy estamos como cargados a los estrenos porque la vez pasada leímos a Gabriela que había aparecido en marzo, a Arolina Meruane. Bueno, yo quiero recomendar la Radio Universidad de Chile, ¿ah? Donde hay periodistas tan maravillosos como Antonella Esteves que entrevistó a Arolina Meruane ahora, recién. El día del lanzamiento, el martes pasado. No de la semana, el anterior. Exactamente. Y puede leer la versión escrita de esa entrevista en el diario electrónico. Lo recomiendo desinteresadamente, no es que tenga velas en el entierro, pero lo recomiendo. Bueno, y también entrevisté a la investigadora, a la Daniela Schuster, Schuster, que fue la investigadora del libro de Gabriela Mistral, y a Cintia Rimsky sobre su selección de los cuentos de Brunette. Y a Cecilia Vicuña, que es nuestra invitada la próxima semana. Así que estamos ahí preparados con todo el material de apoyo para la República de la León. Ahí te quiero ver. Sí, hablando de escritora, también ella se mete en la segunda parte del libro, y la tercera, sobre los discursos de la literatura respecto a la ceguera. Y ahí aquí aparecen cuestiones súper, súper interesantes, que tienen que ver con el orden masculino, y con desde dónde se habla. Y estoy rayando con eso porque leí un ensayo muy bueno, muy bueno, de Paula Rieta, que se llama Si muere Duchamp, que sacó también recién... ¿Y tu foto en las redes sociales? Tiempo robado de editoras, el ensayo es una joya. Ah, sí. Deberíamos leerlo, de verdad está muy bueno. Y habla de esto mismo, que pone Lina Meruane acá, ¿no? Orden masculino se llama esta parte que está en el segundo ensayo. Uno era vidente sin vista, el otro un ciego visionario. Dos figuras opuestas pero compatibles en la configuración de un régimen ocular que se mueve entre los extremos de la visión y de su ausencia. Dos hombres, dos formas de poder, dos relaciones con la vista. ¿Y las ciegas? La tradición solo parecía haberse ocupado del vínculo que establecieron los hombres con sus ojos. Los clásicos y los que siguieron entendían la visión como propia del orden masculino. Todo Dios ha sido hombre, todo Dios ha sido representado por un ojo, un sol radiante, o ha ordenado, rodeado de tinieblas que se haga la luz. La pérdida del ojo todopoderoso solo podía afectar a los hombres. No era raro que Jacques de Haida discurriera que solo había venerables viejos de ojos muertos. Porque si la visualidad era manifestación del poder masculino, si el poder era saber, si del poder y del saber se había excluido históricamente a las mujeres, esa pérdida del ver que era saber y era poder solo podía ser un drama propio de los hombres. Una mujer no podía perder lo que nunca tuvo. Muy bien. Tremendo, tremendo. Tremendo, porque además a lo largo de este ensayo y del siguiente está el estudio de caso, básicamente de eso, ¿no? Entonces habla de Borges y de Borges quien en un ensayo, ¿cierto? En una locución, básicamente, él habla acerca de asumir la ceguera como un ejercicio de valentía, ¿cierto? Como que finalmente la ceguera lo pone en lugar. Y es algo además de lo que él habló constantemente en su literatura, ¿no? Y luego ella estudia los casos de Marta Brunet y de Gabriela Mistral y de Josefina Vicens y cómo ellas obviaron eso. Y que de hecho no hay en su literatura, excepto en el poema de Chile de Gabriela Mistral, pero por ejemplo en el caso de Brunet, excepto en un cuento por ahí perdido, no hay un protagonismo de la ceguera, ni hay una reivindicación de ellas mismas como escritoras ciegas. Porque, señala Lina Meruane acá, en el caso de las mujeres, eso sería una voz lastimera, no la voz épica que puede tener en el caso de los hombres. Eso me pareció súper interesante, no sé qué les pareció a ustedes, compañeros. Totalmente. Me pareció increíble además, porque a propósito de, como le dijo una vez a una chica, a un conferencista en Buenos Aires, dijo, ¡deconstruite, bachito! Sí, pues son cosas en las cuales uno como hombre no piensa, y son referencias fantásticas. O sea, pero además la tenemos fresquita, ¿cachai? Y eso es muy bonito, porque Anto, o sea, vamos a transparentarlo, no estaba planeado que fuéramos a leer un libro donde se citara a Marta Brunet y a Gabriela, justo, justo, justo después de haber leído a Marta Brunet y a Gabriela. No, yo tenía otro, pero este se me cruzó, y me impactó mucho. Pero es una después de la otra. Nos hubiera encantado decir que somos unos curadores súper latidos, pero esto fue, como yo diría si no estuviera al aire, un rajazo, ¿no? Maravilloso, sí. Entonces lo tenemos fresquito y claro, o sea, Marta Brunet se quedó ciega, ¿se acuerdan de las fotos del libro que sale con unos lentes fotos de botella increíbles? Sin ningún alarde, sin ningún alarde. Es como, me pasó bien, eso, ¿sí? Y, bueno, y tiene que ver con estos monstruos de la literatura, pero también tiene que ver con los roles, ¿no? O sea, cuando al hombre le toca sufrir, le pone color, ¿sí? Es como heroico, ¿sí? Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vista. Tendría que haber hecho los roles, ¿no? Y Marta Brunet así, pum, Gabriela, pum. Es increíble eso, porque ese ya no es un problema literario, es un problema de roles de género, ¿sí? Sí, pero va más allá todavía, porque Josefina Vicens dice ella que se pregunta si ella debería hacer tema de su literatura, su ceguera. Y luego dice, no, esto sería muy lastimero y lo desecha. O sea, es una cosa que ellas, primero que nadie, se dan cuenta de que hay esa diferencia. O sea, ella no piensa en que la va a poner a la altura de Homero, como piensa Borges. No, entonces lo desecha. Bueno, en toda esta larga guerra, hay un libro que se llama La guerra más larga de la historia, que es sobre justamente el machismo. Como las mujeres han sido víctimas toda la historia, sí. Ahora, ¿saben qué me pasa a mí? Que yo encuentro que tiene que ver, a lo mejor tú rayas, porque estoy guiando una tesis sobre eso, ¿no? Tiene que ver con la construcción de la otredad, porque no es solamente, es particularmente contra las mujeres, pero no solamente contra las mujeres, es con cualquiera que esté fuera del poder hegemónico. Entonces, también los indígenas, también los pobres, también hoy en este mundo los migrantes, los bárbaros. O sea, todos los que están fuera del límite no pueden vivir heroicamente y trascendentalmente sus experiencias, porque no son experiencias válidas, porque además, ¿quién cuenta esas experiencias, no? Creo que eso es muy interesante. Oye, vamos a ir con una de las canciones más lindas del mundo mundial. ¿Cuál? In Your Eyes, de Peter Gabriel. ¡Oh! ¡Yeah! Love I get so lost Sometimes Days And this emptiness fills my heart When I want to run away I drive off in my car But whichever way I go I connect to the place you are All my instincts They return The grand facade So soon will burn Without a noise Without my pride I reach out from the inside In your eyes In your eyes The light, the heat In your eyes I am complete In your eyes To see the doorway In your eyes Of a thousand churches In your eyes Resolution In your eyes Of all the moon Of all the moon is so tight Oh, I see the light And the heat In your eyes To light the heat Oh, I want to be That complete In your eyes To light the heat I want to touch the light The heat I see in your eyes Love I don't like to see so much pain So much wasted And this moment keeps slipping away I get so tired Working so hard For our survival I look to be tired of you To keep me awake and alive But all my instincts They return And the grand facade So soon we'll burn Without a noise Without my pride I reach out from the inside In your eyes In your eyes In your eyes In your eyes The light, the heat In your eyes I am complete In your eyes I see the doorway The thousand churches In your eyes The resolution In your eyes Of all the fruitless searches Oh, I see the light In your eyes Oh, I wanna be that In your eyes I wanna touch the light The heat I see In your eyes In your eyes In your eyes In your eyes Oh, I wanna be that El rey consulta el oráculo y descubre que la ciudadanía está pagando con sus cuerpos inermes culpas que son sólo suyas, de él. Orada entonces sus ojos, haciendo explícita su falta de visión. La nuestra no es una tragedia griega de reyes confundidos y consecuentes. La ceguera presidencial es de otra clase, de una clase encumbrada y distante. Ni el presidente, ni sus ministros, ni sus partidarios se quitarán los ojos por más que lo pida el enmascarado coro citadino que juzga al gobierno y exige a gritos que renuncie. Renuncia, 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 renuncia. Renunciar el poder sería para el presidente peor que sacarse los ojos. Esa mínima pero mayúscula distinción entre presidente y presidiario. Como en la profecía, la peste no se hace esperar. Va a requerir del cuidado que veníamos exigiendo. En vez de cuidado, se nos cierra las calles y la ciudad. Estupefactos y recelosos, volvemos a casa como quien vuelve al oráculo en busca de consejo. Manos audaces continúan escribiendo los muros en plena noche, en pleno desacato, anunciando que resistiremos la pandemia solo para verte caer. Zona ciega. Y eso ya lo escribí antes de esta semana. ¿Qué diríamos, no? Júntate sé. Más solo que... La literatura siempre se adelanta. O sea, el Edipo Rey, el Rey, sus faltas traen la peste. Ahora, si no fuera mundial, uno diría, es clarito que la epidemia es por lo que está pasando el gobierno. Ahora, si echamos una mirada a nivel mundial, ¿cómo están los líderes? En China, en Corea, en Rusia, en Francia, en Estados Unidos, en México, en Brasil, como te lo explico. Digamos que... Bueno, líderes... Solo mi amado líder, porque el único país del mundo donde no hay COVID-19 es Corea del Norte. Sí, oh. En fin. ¿Tú sabes por qué no hay COVID-19? El otro día vi un meme que decía 9.59, casos de COVID-19 en Corea del Norte, uno. 10 de la mañana, casos de COVID-19 en Corea del Norte, cero. Eso. La mejor manera de enfrentar una pandemia. Sí, sí. Oye, pero quería... Sí, ¿qué es? No, te iba a decir, bueno, no es muy original, digamos. Lo hemos visto antes. Sí, claro. Ya. Oye, no, quería volver a... Bueno, si hay algún partidario de Corea del Norte que está escuchando esto, me disculpo. Porque no creo que nos puedan escuchar en Corea del Norte mismamente. No, no, pero hay partidarios del gobierno de Corea del Norte aquí en Chile, pero por supuesto. Bueno. Pero bueno. quería volver a esto porque el libro también lo plantea a propósito de lo que leía Omar. Fíjate que cuando una persona físicamente normal carece de criterio o carece de capacidad de analizar la realidad adecuadamente o carece de sentido común y cosas por el estilo, se dice él que es un ciego. ¿No? Entonces, en ese caso, en términos simbólicos, ciego opera como una descalificación, como un descriteriado, ¿no? Y eso es bien tremendo porque también pasa por el otro lado que nosotros podemos caer en el riesgo de... Como se cae siempre a esto, este es un pecado muy grave y muy del mundo progresista, como de romantizar las cosas terribles que ocurren. O sea, uno romantiza las ollas comunes, dice, ay, las valerosas trabajadoras de la patria es una mierda estar obligado a hacer una olla común y es una mierda quedarse ciego. O sea, cuando uno ve a Gustavo Gatica, porque uno sí lo puede ver a él, no debería como sentir emoción, debería sentir rabia, debería sentir ira y... Pero además debería tener la suficiente altivez para darse cuenta de que esa mirada romantizada, romantizada, yo sé que la palabra no existe, pero no importa, oculta todo lo que significa vivir en ceguera. O sea, por ejemplo, ¿por qué Gustavo Gatica usa lentes? Gustavo Gatica usa lentes porque para el resto de las personas sería insoportable ver cómo quedaron esas cuencas. ¿No? Nadie se atreve a decir eso, ¿no? Y resulta que ayer me llegó un correo por ahí porque Gustavo Gatica no tiene dinero va a financiar su operación y parece que el papá tiene cáncer. Bueno, esa es la vida real de alguien que es enseguecido, ¿no? Luego uno puede ir a la Plaza Italia con una bandera de Gustavo Gatica, pero ojo que ahí estamos en el límite de la impostura. O sea, obviamente es maravilloso reivindicarlo como un héroe porque lo es y además él ha sido una persona de una resiliencia que a mí me tiene asombrado, pero no creo que la procesión no vaya por dentro tampoco, ¿no? Entonces esto es terrible bajo todo punto de vista. Entonces están muy bien los homenajes pero no hay que quitarle punta a la gravedad de lo que pasó porque no sé si en 10 años más la gente se va a seguir acordando de Gustavo Gatica pero él sí se va a seguir acordando de lo que le pasó esa tarde en la Plaza Italia. Él, Fabiola Campillay y los más de 4 años Fabiola Campillay Fabiola Campillay son víctimas de la violencia de Estado que yo creo que finalmente eso es lo más atroz que esto no fueron accidentes ¿no? Y hay dos cosas que me parecen importantes remarcar una es Ojos de Chile existe la fundación para apoyar a una fundación desde la sociedad civil que se gestó para hacerse cargo de otra cosa en la que el Estado no se está haciendo cargo y no sé si vieron ese video de una chica que se saca el ojo falso que tiene ¿cierto? Y para contar el Estado en que el Estado tiene a las víctimas y como han quitado profesionales de los programas y que toda esta ayuda que en algún momento se prometió la verdad es que no ha llegado y que es realmente bien terrible entonces me parece que es importante seguir atentos a eso Pero es que compañera compañero aquí lo que habría que decir es que es impresionante que ni el poder legislativo ni el poder judicial obligue o se haga o asuma esto y que toda la gente que ha sufrido una lesión ocular tenga una pensión de por vida y tenga un sueldo y tenga operaciones costeadas por el Estado y que lo mínimo que podemos hacer después de todo esto es que esas personas no tengan que además sufrir por su por su por su situación entonces es impresionante que ni diputados ni senadores ni el gobierno hayan corrido a decir ¿sabe qué? usted necesita usted va a tener una indemnización de por vida eso es lo primero aparte de la justicia pero es que para eso el Estado tendría que hacerse cargo pero esto que hemos dicho aquí y en otros espacios o sea no solamente una pensión una pensión indemnizatoria la base la base de ahí la justicia o sea a una persona que se queda ciega no basta con que le des para que llegue a fin de mes no tienes que pedirle perdón por haber hecho lo que hiciste y el Consejo de Defensa del Estado en Chile apeló a los montos indemnizatorios que están planteando las víctimas de trauma ocular apeló no puede ser o sea el mismo Estado que los deja ciegos después apela y dice no es mucha plata tal tal cual no puede ser y además el mismo Estado que los deja ciegos por un lado sigue rastándose de hacerse cargo de estos crímenes y de las consecuencias de estos crímenes y sigue cometiendo los crímenes o sea es como que que ya no estén en las noticias que ya no estén los noticiarios las movilizaciones y la violencia de parte del Estado de Chile a través de las Fuerzas Armadas y Carabineros no quiere decir que no siga sucediendo o sea esto sigue sucediendo en las poblaciones sigue sucediendo en las calles que decir lo que pasa en Agualmán ¿puedo decir algo más? yo sé que uno no se puede desligar de sus roles pero me gusta jugar aunque es mentira a que yo aquí no estoy en mi condición de director de la Radio Universidad de Chile así que voy a jugar a eso y por lo tanto no estoy condiciendo el noticiario no estoy dirigiendo al departamento de prensa es inmoral que haya gente que tiene responsabilidad política en esto que postule a la Convención Constitucional si el ministro del interior si el ex ministro ustedes saben que esto yo no lo diría en el noticiario lo digo aquí pero soy la misma persona si no es absolutamente inmoral y absolutamente inmoral que haya partidos que lo apoyen si yo creo que eso es todo lo que deberíamos decir hoy día lean a Lina Meruane Zona Ciega como se dan cuenta da para un montón el libro en sí mismo es una belleza está brillantemente escrito decir eso sobre Lina Meruane es una obviedad probablemente da para pensar un montón nosotros nos quedamos probablemente muy pegados con el primer ensayo pero el ensayo del medio sobre la literatura y la ceguera la vista mitológica y todo ese rollo y el ensayo tercero sobre las medias ciegas tal cual así lo pone ella son alucinantes todos así que de verdad se los recomendamos mucho 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 yo quiero leer solo los epígrafes del libro con los que empieza uno de Carlos Droguet matar además y especialmente el ojo puntualmente cada ojo pues uno solo es sarcástico folclórico agorero matar pues sin asco los dos ojos y todo el ojo porque el ojo es el ser humano es la parte del ser que contiene más cantidad de ser humano y el otro ellos que apagaron los ojos del pueblo lo recriminan por su ceguera John Milton este libro este libro lo encuentran en Clepsidra que abre a partir del lunes si si ahí tenemos para los clientes yo sé que lo dijiste no es mansplaining solo estoy como detrás detrás tuyo tremenda escritora Lina Meruane tremenda si tremenda horario de Clepsidra de 10 a 5 de 10 de la mañana a 7 de la tarde y siempre en Clepsidra.cl y los pueden seguir en Facebook y en Instagram y además felicitaciones ahí a la a la a la encargada de contenidos del Instagram porque de verdad es muy lindo lo que pone Cata Devia sí bueno nos quedamos cortos y el Cidra atendido por su propio dueño ahí pueden saludar Omar déjenos saludos Omar siempre se pone tan feliz cuando dice que son repúblicas con mascarilla por cierto sí ahí estoy ahí estamos oigan y nos quedamos cortos con el libro en realidad para hacer dos programas más tranquilamente bueno que estén muy bien buenas noches saludos un abrazo Antonella Esteves Patricio López Alberto Mayol y Omar Sarrás y su república de las letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones los esperamos librería Clepsidra en Ñuñoa en Maculco Nira Razadal está la librería Clepsidra libros de ciencias sociales literatura filosofía poesía lecturas escolares de arte y teatro avenida José Pedro Alessandri 94 teléfono 225 5706 consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl 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 www.clepsidra.cl